Música Buenas noches Este es Cartago Digital, se complace en presentar a Don Franco Fernández Don Franco, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, aquí muy contento con tanto ex alumno, pero muy jóvenes para mí Don Franco, cuéntenos, ¿qué se siente ser un ex alumno de San Luis Gonzaga, de tan prestigioso colegio aquí en Cartago? Es un orgullo, sobre todo cuando el colegio de Cartago, era la pauta prácticamente de la educación en el país Y ahora pues hay muy buenos colegios y demás Muy orgulloso porque era un colegio muy estricto, de mucha disciplina En el momento no la entendíamos como jóvenes Pero ya viejos nos dimos cuenta que la formación que nos dieron en San Luis Gonzaga Fue una formación excelente, sobre todo en el mundo de los valores Que es lo que estamos fallando tanto ahora Don Franco, ¿cuántos años ya de ex alumno? 63 años de ex alumno Y 50 años de ex profesor Don Franco, ¿un consejo para toda esta juventud de hoy en día? Que sigan estudiando y que vengan a una casa tan importante, una casa de estudio como es San Luis Gonzaga en Cartago Yo creo que los muchachos deben de investigar verdaderamente Para que tengan identidad No solo con el colegio de Cartago Que es el colegio de San Luis Gonzaga Sino con la historia, con las costumbres Con los valores que tanto dio Cartago al resto del país Cartago fue una ciudad muy sacrificada Tuvo que poblar todo Costa Rica, imagínese usted Una ciudad tan pequeñita como Cartago, pobló todo Costa Rica Entonces quien es costarricente de varias generaciones Siempre tiene que llegar a Cartago tarde o temprano su ascendencia Por lo tanto la responsabilidad de Cartago fue enorme Y la del colegio San Luis Gonzaga Por ser el primer colegio secundario del país Mucho más todavía fue la responsabilidad Don Franco, una última pregunta ¿Siempre sigue siendo historiador aquí en Cartago? Sí, hay mucha gente ahora que se dedica a la historia Yo sigo estudiando, ya viejito Pero sigo estudiando y dando algún pequeño aporte a la ciudadanía Presentamos a Don Franco Fernández Buenas noches para TV Cartago Digital, Fabio Campos Buenas noches para TV Cartago Digital, Fabio Campos Gracias por ver el video.